Hola, mi nombre es Diana Reyes y yo voy a cantar Mientas de Camila Te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Si mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de seguir Llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy Hoy termino que despacio para ti El tiempo es solo suyo y por fin Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Si mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de seguir Llega cuando estoy a punto de olvidarte Llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Llega cuando estoy a punto de olvidarte Llega cuando estoy a punto de olvidarte Llega cuando estoy a punto de olvidarte Llega cuando estás mí mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti.